... Estamos presenciando lo que va a ser la práctica de la Policía de Mendoza con todo el apoyo logístico de bomberos, de policía también acá de San Rafael, la práctica diurna y nocturna del uso del helipuerto en altura, que es el primero de la provincia y bueno, estamos para presenciarlo en este momento. Gracias. 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 Gracias.